Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente el profe Brandán, aquí en esta nueva clase de informática, pero en este sector dedicado para todos los docentes, para todos los docentes que quieran aprender más de esta tecnología y de cómo poder implementar estas plataformas multimediales con sus estudiantes. En clases anteriores hemos mostrado básicamente cómo hacer para poder enviar mail, cómo poder hacer para poder crear distintos tipos de reuniones, tanto en Zoom como en Meet, y ahora básicamente nos toca el tiempo al Classroom. En este caso vamos a dedicar algo muy cortito, dedicado para todos los colegios donde yo estoy trabajando, Justo José de Urquiza, Cristo Rey, Clarac, Instituto Argentino de Programadores, y bueno, básicamente para todos ellos dedicado este video. Me han pedido y me han dicho, profe, tiene que explicarnos cómo hacemos para crear una sala en Classroom, para después que podamos ingresar el código que el docente nos manda y poder incorporarnos dentro de esa sala. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, básicamente te voy a explicar eso y te voy a explicar cómo hacer también para eliminar vos, docente, en este caso, cómo eliminar una sala que has creado mal o por defecto o tengas que modificar algo. Bien, vamos a la obra. Nosotros ya estamos compartiendo pantallas para poder ganar tiempo y vamos en este caso a ir aquí. Nosotros ya teóricamente sacamos esta plataforma de aquí. ¿Te acuerdas las aplicaciones? En los nueve puntitos hicimos un clic básicamente aquí donde dice Classroom y con visite clic ahí directamente nos llevó a esta parte, ¿verdad? Nosotros aquí lo que vamos a hacer, podemos hacerlo con mi correo personal o lo puedo hacer directamente con el correo corporativo, el correo corporativo de Crestore. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a venir a los nueve puntitos, habíamos dicho, y vamos a ir a la parte donde dice Classroom. Clicate automáticamente que te va a mostrar todos los cursos que tenemos asignados, en este caso, en este establecimiento, ¿verdad? Aquí te aparecen todas las solapitas y si nosotros queremos crear nuestra propia sala, vamos a ir a hacer clic a donde dice Crear una nueva sala, en el signo más de la parte superior derecha de la pantalla. Hacemos un clic aquí y vamos a ir a la opción donde dice Crear sala. Esta la vamos a usar en el caso de que seamos alumnos y que ya tengamos asignado o tengamos designado un código. En este caso, vamos a ir a donde dice Crear una sala. Aquí te permite mostrar una licencia tipo contrato, le decimos que sí, que debemos el contrato y vamos a la opción donde dice Continuar. Luego te va a pedir, en este caso, que vos pongas el nombre de la sala. Vamos a poner, al propósito, vamos a poner un nombre, sí, Pepe, así, por ejemplo. Por ejemplo, sección informática, informática, obvio que ahí en lugar del Pepe le vas a poner el nombre de tu sala, ¿no? Aquí vamos a poner el conacento, asunto tecnología, tecnología, y, por ejemplo, sala 2021. Vos cada uno lo relacionará con el dato que corresponde. Al hacer un clic en Crear automáticamente, vas a ver que ahora toda nuestra sala vamos a tener justamente adosada una sala llamada Pepe. Como dice ahí, fíjate, mira, ahí lo tenés. Entra Pepe informática. Y aquí, muy importante, tenemos un código. Este es el código, se lo agrandamos, hacemos un clic ahí, se va agrandar. Y este es el código que nosotros le vamos a acceder a nuestros alumnos para que se puedan incorporar aquí adentro. Fíjate que aquí tenemos nosotros como profesores en la sala, tenemos la posibilidad de la parte de trabajos. Después eso lo vamos a explicar en otro video apartado de cómo enviar trabajo, de cómo corregirlo, de cómo enviar alguna tarea, asignarle. Inclusive hay una opción programable que te va a permitir a vos enviar una tarea determinada, en un horario determinado, en un día determinado. Y no, por ejemplo, hoy, que ya ahora estamos hablando de estas zonas una y media de la mañana, y no vamos a mandar una tarea hasta ahora. Que más no estaría, porque los chicos también nos mandan las tareas para corregir a cualquier horario. Pero bueno, básicamente sería un horario afín, como para no estar cayendo nuestro trabajo a la madrugada, ¿verdad? Bien, pero eso lo vamos a explicar en videos posteriores. Aquí llegó el momento de que nosotros podamos tener dentro de este claro, como dijimos, a Pepe. Que dentro de Pepe tiene un sector que se llama informática. Y si hacemos clic ahí, automáticamente podemos acceder al muro. Este es el tablón, básicamente, que nosotros vamos a trabajar. Fíjate una cosita. Clase, el trabajo de clase que habíamos dicho. Personas, obviamente no tenemos a ninguna persona aquí adentro. Y calificaciones, bueno, obviamente, las que nosotros vayamos designando cuando corrijamos nuestros trabajos. Bastante sencillo, pero ahora lo divertido sería ver, básicamente, si este código se lo podemos pasar a un alumno para que pueda ingresarse aquí en la parte de personas y ya tendríamos el video tutorial armado. Bien sencillo, bien fácil, y después lo vamos a eliminar y con eso estaríamos terminando. Bien, vamos a la opción donde dice copiar, copiar este código. Y vamos a tratar de acceder, pero con otro correo, ¿vale? Vamos a ir a mi otra cuenta, a Informática Brandam, que es el otro correo personal que yo tengo. Entonces, al acceder directamente con ese correo, vamos a tratar de simular que somos alumnos, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya, fíjate que la cuenta está, ¿ves? Vamos a agregar aquí, vemos que la cuenta es informaticabrandam.com. Entonces, ahí lo que vamos a acceder es ir directamente a la parte de Classroom. Y dentro de Classroom, directamente, lo que nosotros vamos a hacer es hacer clic nuevamente en ese signito más que habíamos dicho, pero en este caso no vamos a entrar como docentes, ¿ves? Sino vamos a entrar como alumnos, simulando, obviamente, ser alumnos de ese profe de andar. Entonces, aquí vamos a ir a la opción donde dice unir a una sala, y aquí te va a apreciar el código que nosotros anteriormente teníamos mostrado. Al aplicarlo directamente y hacer un clic en la opción donde dice unirte, vas a ver que te va a llevar directamente a la plataforma P, P, informática, bien, excelente. Y ahora, fíjate una cosita, nosotros tenemos la posibilidad de los trabajos en clase, de los que vamos a ir trabajando, y después, obviamente, en la parte de persona, que va a ser el profesor Sergio Hernández, quienes hablan. Ahora, ¿qué pasa? Esto es modo alumno, fíjate que, básicamente, después vamos a explicar cada una de estas opciones, como para que vos puedas ver cómo se envía una tarea, cómo la recibe, cómo la califica el profesor, y vamos a ir viendo las dos partes, tanto la parte del alumno como la parte del profesor. Pero en este caso, fíjate una cosita, ahora volvemos a la parte del docente, en este caso, el profe Brandán, ¿sí? Y ahora, el profe Brandán automáticamente va a tener un alumno, que es el alumno que está aquí, de informática Brandán, que ha registrado su código, y automáticamente ahora pertenece al listado. Fíjate que las solapas son diferentes, inclusive tenemos otras solapas, como la de calificaciones, que la del alumno no tiene, solamente tiene tres, y la del profesor, en este caso, tiene, obviamente, el profesor tiene prioridad y tiene más opciones que la opción de alumnos. Así que, sin, sin, sin pestañear, podés hacerle un clic, si te gustó el video, suscribirte si te gusta el canal, y poder hacer algún comentario si lo preferís. Pero todavía no ha terminado el video tutorial. Para finalizarlo, dijimos, ¿cómo hacemos para eliminarlo? Porque nosotros ahora tenemos que eliminarlo, como habíamos dicho. Nosotros acá tenemos, en este caso, a la persona, que es nuestro alumno, que si queremos eliminarlo, vamos a hacer un clic en estos tres botoncitos, y vamos a ir a la opción donde dice eliminar, le decimos aceptar, y automáticamente ese alumno, por qué motivo, nosotros lo vemos acá. Pero si nosotros queremos eliminar este, este perfil, fíjate, donde nosotros venimos ahora, a donde tenemos todos, ¿no? Todos los perfiles, y dentro de este caso de todas las clases, tenemos todas las clases, todo bien, pero hay una clase que no nos gusta, que es justamente la clase de Pepe. Entonces, ¿cómo hacemos, en este caso, para eliminar? ¿Cómo hacemos para eliminar a ese Pepe dentro de todas las que nosotros hemos creado? Muy, pero muy fácil. Nosotros vamos a entrar nuevamente en la cuenta corporativa, donde hemos creado Pepe anteriormente. Vamos a ir a la opción donde dice Classroom. Dentro de Classroom aparecen todas las opciones. Creo que aquí lo hemos creado, o lo hemos creado dentro de, aquí está, mira. Así que lo habíamos creado dentro de nuestra cuenta personal. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para poder eliminar este Pepe? Muy, pero muy sencillo. Aquí arreglo, aparecen tres puntitos. Vamos a ir a la opción donde dice Archivar. Una vez que pusimos Archivar, nos aparece un cartelito, a la cual le ponemos nuevamente Archivar. Y ahora vamos a tener la posibilidad de hacer clic en estas tres rayitas, que aparecen aquí. Y nos vamos a ir abajo de todo, donde dice Clases Archivadas. Y ahí automáticamente nos va a mostrar todas las clases que nosotros fuimos archivando. Desde aquí sí la vamos a poder eliminar. Desde la anterior ventana, no. Entonces, al hacer un clic nuevamente en los tres puntitos, vamos a ir a la opción donde dice Borrar. Y aceptamos. Y listo. Recordá que todo lo que vos tenés dentro de la clase va a ser eliminado. ¿Sí? O sea, tareas, alumnos, todo. Absolutamente todo. O sea, que para hacer este paso, tenés que estar completamente seguro de lo que has hecho. ¿Sí? Entonces, fíjate que en este caso, este es otro pepe que habíamos creado anteriormente. De prueba también. Así que si querés, lo volvemos a hacer para que te quede bien claro. Hacemos un clic en los tres puntitos. Vamos a un clic donde dice Archivar. Vamos nuevamente ahí en la opción de Archivar. Y ahora, en estos tres puntos, nos vamos abajo de todo, donde encontramos la opción donde dice Clases Archivadas. Encontramos este pepe, que es otro pepe que habíamos creado. Vamos a la opción donde dice Borrar. Y nuevamente, clic en Borrar. Ahora, fíjate que cuando regresemos a nuestro menú principal, teóricamente, Pepe ya tendría que haber desaparecido de todas las otras clases anteriores. Perfecto. Objetivo cumplido. Clase y video tutorial terminado. Así que sin más nada que decirte, me despido de todos ustedes. Espero que tengan una linda jornada y un lindo comienzo de día para mañana. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau.